Hola a todos, aquí Killar con un nuevo video. El día de hoy vamos a analizar el deck ganador del torneo Custom que se celebró la semana pasada. El cual pues bueno, fue una sorpresa para todos, no esperábamos que este deck ganara. Yo personalmente le daba todos mis votos a la estrategia de los pajaritos trampa o a la estrategia de los dragones. Pero bueno, las sorpresas que da la vida porque en un torneo Custom todo puede pasar. Ahora muy bien, vamos entonces a analizar al deck de la noche oscura creado por el usuario CodeWolf. De nuevo felicidades CodeWolf por haber ganado. Muy bien, antes de comenzar como siempre no olviden dar like, suscribirse, comentar, compartir para que el algoritmo de YouTube no nos derrote. No olviden que eso ayuda muchísimo, pero muchísimo a la difusión del canal. Tampoco olviden nuestro servidor de Discord, el cual estará en la descripción. Son libres de unirse y también porque se va a hacer un torneo más, pero esta vez en formatos oficiales. Espero que les guste, no olviden entrar, les aseguro que no se arrepentirán. Ahora bien, una vez dicho esto, vamos a comenzar a analizar el deck de CodeWolf y... ¡Comencemos! El deck de nuestro amigo CodeWolf se llama Noche Oscura. Es un arquetipo de oscuridad de nivel 4, el cual tiene acceso a fusión, sincronía, exit y link. Es un arquetipo bastante complejo realmente, el cual se basa en desterrar sus monstruos que ganan efectos por ese método y encima sus magias y trampas acumulan contadores de Noche Oscura, los cuales, pues bueno, son contadores extremadamente útiles para la estrategia. Es un deck bastante complejo, mucho más de lo que me esperaba, más que nada porque tienes que estar atento a tus recursos. Tanto la cantidad de contadores, como la cantidad de monstruos en destierro, y tener en cuenta cada uno. Por lo que bueno, vamos entonces a ver a los Noche Oscura. Comenzamos entonces con Bruja de la Noche Oscura, Ali. Es una carta que, básicamente, añades una magia o trampa de tu deck. Y cuando es desterrada, puedes colocar una magia o trampa de tu deck al campo. Esto sirve para traer tanto el bono de campo, alguna magia o trampa útil, cuando es desterrada, claro. Y cuando es invocada, simplemente la añades. Es un buscador muy bueno de magia. Así que, está bien. Después tenemos a Caballero Esqueleto de la Noche Oscura. Un monstruo bastante, bastante bueno realmente. El caballero puede invocar un monstruo desde tu deck, desterrando otro del cementerio de nombre diferente. Un extender con toda regla. Sumado a que si es desterrado, añades un monstruo a tu mano desde tu deck. Esta estrategia es genial, es un muy buen bono. Tenemos entonces a la cría de dragón, que es el siguiente. Esta se invoca de modo especial descartando una carta. Y pues, es un extender útil. Puedes cerrarla del cementerio. Y es que un monstruo en ocho oscura que controlas es atacado. Y le duplica el ataque. Es un muy buen intento para defender a tus monstruos, causándole daño a tu oponente. No muchos se lo esperaron. De hecho, hubo un combo con esto en el... Seguimos con Hunter, lobo de la noche oscura. Un monstruo bastante interesante. El cual te invoca desterrando una carta desde tu mano. Un extender en toda regla. Y más encima, puedes desterrarlo para... Para... Y es que va a usarse como material para algún monstruo en ocho oscura desde el cementerio, de la mano o el campo. Básicamente, esta carta funciona como uno de los extender de Code Tolker. Algo muy útil realmente. Tenemos ahora a... A joven calabaza de la noche oscura. La calabaza es un monstruo muy bueno. Cuando es invocado, mandas un noche oscura de tu dega al cementerio. Como un entierro prematuro. Y cuando es desterrado, robas una carta. Algo simple, efectivo y que ayuda. Luego tenemos a la momia. Un monstruo también interesante. Esta carta puede invocarse desde el destierro una vez por turno. Y cuando es desterrada, puedes seleccionar un monstruo en ocho oscura del cementerio para invocarlo. Una carta que da mucho extendimiento. Pero que tiene la restricción de solamente usar uno de sus efectos una vez por turno. Tenemos ahora al murciélago. Un monstruo por de más útil. Me parece de lo más útil del arquetipo. Ya que bueno. Cuando es invocada de modo especial. O de modo normal, puedes invocar de modo especial otro noche oscura desde tus desterradas. Pero su mejor efecto está en la mano. Es una handtrap que puedes desterrar. Para así hacer básicamente una omninegación. Aunque eso solamente puede activarse en tu main. Ah, está genial. Para mí esta carta es la más rota del arquetipo. Luego tenemos al muñeco de nieve. Todo bonito, todo rechón. El cual, si controlas otro noche oscura. Puedes invocarlo desde tu mano. Y cuando es desterrada. Puedes excavar las tres cartas de la parte superior de tu deck. Para añadir una carta noche oscura de las que haya salido. Parajas del resto. La araña es un monstruo interesante. Porque si bien su efecto cuando es invocado no es la gran cosa. Hace 100 puntos de daño por cada contador noche oscura en el campo. Su efecto cuando está en el cementerio. Si es útil para una copia. Ya que básicamente puede proteger uno o más monstruos noche oscura. O magias o trampas de la destrucción. Es como Baelic de los Alamangreid. Una carta útil. Finalmente los monstruos tenemos a tierno espectro de la noche oscura. Que puedes desterrar un noche oscura en tu cementerio. Para invocar esta carta de modo especial. Y cuando esta carta es desterrada. Puedes mandar al cementerio una carta noche oscura. Excepto el mismo. Como también me salté un poco. Todos los monstruos noche oscura. En mayor o menor medida. Pueden llegar a limitar tus invocaciones. A solo monstruos de oscuridad. Una forma interesante. De controlar las cosas. Pero realmente no lo veo suficiente. Para mi el deck es muy móvil. En cuanto a sus magias. Tenemos calabaza nebulosa. Una carta que básicamente. Reciclas materiales desterrados. Y puedes colocar contadores de noche oscura. Cuando los monstruos son desterrados. Puedes retirar 5. E invocas un noche oscura de su mano. O desterrado. También esta fusión de la noche oscura. Una carta que invoca por fusión. El cual utiliza materiales del campo o la mano. La cual y también el cementerio. Las cuales usan materiales del campo o la mano. Y del cementerio. Y pues claramente los destierra. Sin embargo por ruling. Tengo entendido que este destierro. No afecta tanto a la mecánica de noche oscura. Pero en fin. Ya sabemos que estos monstruos. Estando en la zona desterrada. También son útiles. Monumento al rey de la noche oscura. Es básicamente su. Refuerzo de la armada. Añades un noche oscura de tu deck. Y incluso si controlas un monstruo de noche oscura invocado desde el extra deck. Pues encima puedes robar una carta. Es una carta muy buena. Una extender interesante. Noche oscura panteón de la oscuridad. Es su carta de campo. Que cada vez que un monstruo es desterrado. Pones un contador noche oscura. Máximo 10. Los monstruos que controlas ganan 1000. Ganan 100 de ataque por contador. Durante el standbys. Puedes desterrar un noche oscura del cementerio. Permitiendo activar más efectos. Una carta por demás interesante. Evolución en la noche oscura. Es muy bueno. Es una trampa de fusión. Que invocas barajando materiales. Que estén desterrados a tu deck. Y así invocando un monstruo de fusión noche oscura. Además puedes desterrar esta carta. Del cementerio. Excepto cuando fue mandada ahí. Para añadir un monstruo noche oscura. Entre sus cartas desterradas. Una estrategia muy interesante. Puede reciclar mucho. Ya ven que este deck está reciclando una y otra vez. Finalmente tenemos maldición del rey de la noche oscura. El cual puedes seleccionar 5 cartas noche oscura entre las desterradas. Seleccionas una carta que controla tu adversario. Y barajas al deck tus cartas desterradas. Para así negar el efecto de la carta oponente. Es un poco largo. Tedioso de entender. Pero simple una vez que lo haces. Básicamente niega y recibe. Además como todas las cartas que mencioné. Casi todas. Cada vez que un monstruo es desterrado. Puedes ponerle un contador noche oscura. Puedes remover 4 contadores para robar una carta. Es una estrategia por demás interesantes. No es la más útil. Pero es un extendeding web. Finalmente tenemos al extra deck. El cual es genial. Literalmente todas las cartas noche oscura. Son variantes evolucionadas de los monstruos del mind deck. Entonces tenemos a dragón de la noche oscura. La gran tarántula de la noche oscura. El vampiro. El espíritu helado. El ángel de la muerte. El dios Anubis. El espectro colosal. La hechicera. El licántropo. Y el rey de la noche oscura. Jack O'Lantern. Además de un monstruo que es tributo al rey. Todas estas cartas ganan diferentes efectos. En la que bueno. Tenemos mucho que decir. Es un deck interesante. Tante interesante. Y que como han estado viendo en el video. Tiene muchísima jugabilidad. Pudiendo salirse de situaciones extremadamente malas. En cuanto a sus mejores cartas. El ángel de la muerte me parece un monstruo muy bueno. Jack O'Lantern es sin duda su boss monster. Es un monstruo extremadamente bueno. Quita mucho ataque. Tiene efectos muy molestos. El dragón también impone bastante. Y pues básicamente. Los monstruos del extra deck. Son los que básicamente. Hacen el trabajo. Ellos aprovechan mucho mejor los contadores. Que tienen las cartas mágicas. Y la trampa. Para así activar sus efectos. Monstruos extremadamente geniales. Así que bueno. Eso sería todo chicos. Espero que este video les haya gustado mucho. Espero. Espero realmente que. Se unan al servidor. Para así participar en siguientes eventos. Haremos más cosas con cartas custom. Así que. Si les gusta el tema. También estén ahí. Además de torneos oficiales. Como el que se está organizando ahora mismo. Así que. Link en la descripción. No olviden unirse. Tengan un excelente día. Y una vez dicho esto. Adiós. 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 Adiós.